Mamá, yo sé que estabas llorando por mí anoche Lo pude sentir mamá, yo lo sé mamá, yo lo sé Cada día oro por ti, para que puedas al camino venir Anoche nos tiraron de nuevo mamá, de sorpresa, más de repente Quieren quitarnos el bloque, vamos, en el que llevo ya tiempo Desde niño aprendiendo a la vida, a lo cual yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo, son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer, o la vida perder, o cuantos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy, estoy diciendo, que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado, que Dios te lleve antes, para no ver el día que algo pueda pasarme No te preocupes mamá, yo sé que Dios me llama, cuando te veo llorando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera, yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respetan No detengas la puerta, déjame ir afuera, que ahora mismo el pueblo va corriendo por mis penas Me dijeron donde ellos están y los voy a encontrar, de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano, yo también lo amaba, también quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostado, aunque yo sé que estoy en el camino equivocado ¿Por qué papá nos abandonó? ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa, ¿por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos, un hogar destruido, una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero verte lo que nunca has tenido, la casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante, prefieres que de esta vida yo me aparte Ahora me encuentro en el club donde están estos tipos y no puedo creer lo que mis ojos han visto Este es la camisa ronda, es el que mató mis manos, me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha pillado ¡No! ¿Pero qué me pasó? ¿Pero qué es esto? ¿Qué hago yo en el piso si estoy aquí? Esto no puede estar pasando Bienvenido ¿Y quién eres tú? Te estábamos esperando ¿Qué? Tranquilo, ponte cómodo Yo te explico cómo empezó todo Empezaste de lo poco viendo fotos para adultos Conocías lo bueno y lo malo, tu deseo te hizo bruto El dinero no te salva de todo, pues echa fruto Ver tu cara de asustado, no sabes cuánto lo disfruto ¿Pero y qué? ¿Eran una foto a algo pequeño? Dominando los vicios, pero de ti yo era el dueño Lo hiciste realmente fácil, no tuve que hacer empeño Bienvenido a la realidad, yo fui quien mató tus sueños Has llegado hasta aquí, no lo puedes creer Encerrado bajo tus consecuencias, lo puedes ver Gracias a mi vicio, llegaste huecos en tu vida Pues solo la droga se convirtió en tu mejor amiga La vendiste, la probaste, te gustó y la disfrutaste Bueno, era mi vida Y de tu alma te olvidaste, nada puedes hacer El tiempo se te acabó, quisiste consumir droga y la droga te consumió Hola chico hermoso, me alegro que estés conmigo Yo fui quien te dio placer cuando a un estado vivo ¿Quién eres tú? Yo no te conozco Hola, ¿cómo estás? Y un besito en la mejilla hizo que me desearas como lo que más querías Bienvenido al infierno donde solo reina el odio Dios mío, sácame de este hoyo Necio, ahora sí pensaste en rezar Triste porque este infierno la consumirá ¿Sabes cuántos años he esperado yo por verte? Muchas gracias, hombre, me trajiste hoy mi día de suerte Creíste que el poder duraba para siempre Con una bala en tu frente me presento, soy la muerte Ataca al primero, por venganza, eso es justo Pues justamente por eso estás aquí en el infierno ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Me conformo que tu alma me quede hasta lo eterno ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús y deberías estar en este lugar No, Jesús, yo no quiero estar en el infierno Deberías estar en este lugar Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado Por eso tienes una segunda oportunidad Para que testifiques al mundo Que yo morí en una cruz para salvarlos Y que no quiero que vengan a este lugar Diles que no importa cuál sea su pecado Yo les amo y soy real Lo estoy apuntando en la cabeza con mi arma Pero escucho una voz que me dice no lo hagas Ni es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el señor al que tu madre clama Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen, no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco porque estaré llorando Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas al camino venir Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Mamá, abre la puerta, creo que me están siguiendo Mi corazón se altera, es parte de lo que estoy sintiendo Por favor ponte de pie, no tienes que arrodicarte Y pon mucha atención a lo que tengo que contarte Yo sé lo que he sufrido por la vida que he tomado Y no tanto dolores de cabeza que te he provocado Pero no tenía más opción y la necesidad Me dijo que en la calle encontraría tu felicidad Desde niño no te he visto sonriendo Desde que papá murió, te has pasado la vida sufriendo Y para colmo como si esto fuera nada Todo se derrumbó por la muerte de mi hermana Vendió su cuerpo y aquella extraña enfermedad Se llevó sus años y nos dejó la soledad Sé que te duele recordar esos detalles Pero eso no obligó a escoger la vida de la calle Recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar Te viste sangre en mi ropa y te pusiste a llorar Aquel tiempo que una noche lo encontraron en la esquina Yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida Pero no mamá, no me veas como un asesino No sé quién intervino, no sé si fue el destino Yo solo quería quitarle teléfono celular Y el arma se me disparó y no lo pude evitar Antes de salir corriendo busqué su bolsillo Encontré una foto, una bolsita y un cuchillo Pensé que nadie me había visto pero no era así Su hermano me estaba buscando para eliminarme a mí Cuando llego al club con los fanas a beber Con la camisa roja que me regalaste ayer El hermano de aquel chito apareció de la nada Y con un arma en su mano la cabeza me apuntaba Mientras eso sucedía yo comencé a recordar Cada cosa que decías cuando te escuchaba orar No sé qué pasó, no lo puedo explicar Pero él no me disparó sino que comenzó a llorar Yo paralizado vi que ya no me apuntaba Cuando cayó al piso dijo que me perdonaba Si estoy vivo ha sido por tu oración Hoy tuve la oportunidad de recibir perdón Cuando vi a aquel chico en su cara había un bus Su rostro mal el mismo reflejaba Jesús Yo quiero entregarme entero y te pido perdón mamá No volveré a ser el mismo jamás mamá Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas ser el camino de mí Ahora conozco lo que Jesús perdón mamá Cada día oro por ti Nunca te dejaré ni te abandonaré Estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Ni te van solucionario